Llegó la nena festejada. Acaba de llegar. En su limosina. ¿Verdad? Llegó en su limosina. Ya llegó. ¡Ay, qué linda! ¡Hola, hola! ¡Felicidades, felicidades! ¡Qué bonita te ves! Gracias. Ok, vámonos adentro antes de que llegue el padre. Ya no tardará, padrecito. Ya no tardará. ¡Qué bonita! Le llegó la festejada, la festejada. Estamos esperando la festejada por eso. Ah, ¿verdad? Por eso no podían entrar. Para que entrara acompañada y no entre solita. Mira bien que sube brincando. Ahí vienen sus invitadas. Ahí vienen las invitadas. La vienen acompañando, la nena. Tres añitos. Va a dar gracias a Dios en la misa. Por sus tres añitos. Vean, niñita. ¿Le da un tiempo que hace calor? Sí, aquí hace calor. Mira, y a ella le gusta brincar. Y a ella le gusta brincar. Tres añitos. Tres añitos. Me parece. Me parece el padre. Sí. 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 Amén. 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 Así, así estábamos todavía, pero me da mucho gusto vernos a la verdad es que si yo toco el tiempo, nos seguimos bien, muchas gracias a todos, gracias, gracias, gracias a quien nos han sido, las conozco, las conozco, las conozco, las conozco, las conozco, las conozco, las conozco y a todos los hermanos los que conocí de chiquitillos, los que vivían tan grandes ahora, pero bueno, los que son adultos, pues no van a dos años, sigan de conservarlos, coman sangre, coman pues lo que conviene para nuestro cuerpo y lo que nos hace bien, pues hay que evitarlo, hay que consumirlo poco, pero lo que nos hace bien y eso, hay que comerlos, hay que consumirlos Dios te bendiga en el nombre de tu Padre de ti Dios te bendiga gracias gracias igualmente Padre 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 No te gusta caerse. Y no ella, verdad? Ella está bien livianita. Ella no se cae. Nosotros ya tenemos que andar con mucho cuidado. Ellos corren. Ellos como la India María corren y vuelan. Pero si, de por si. Rapidito. Están livianitas. Están niños. También fue cuando éramos chiquillos. Así éramos. Ya se nos pasó el tiempo lamentablemente. Ya están todos sus invitados aquí de la nena. Todos juntos aquí ya se juntaron. Rumpen la casita. Donde se va a hacer este festejo. De sus tres añitos. Y mi primo, Erasmo no vino. Miren, por acá vive la nena. Bueno, viven sus abuelitos. Por acá viven sus abuelitos de la niña. Aquí. Aquí están. Y aquí viene llegando ella. Nomás que no les puedo grabar porque traen música. Y con la música no puedo grabar. Vienen poniendo música. Y no puedo grabar con la música. Aquí mi primita tiene su granjita. Mira qué bonito. Ahí está el caballito también. Aquí está la granjita. Sus guajolotitos. Sus pollitos. Ay, qué bonito. De que vive a la orilla mi prima. Puede tener estos animalitos. Tiene espacio. Por eso es bonito. Tener un espacio grande. Porque aquí mire. Están creciendo los animalitos. Bien bonitos. Mi primita. Ahí tiene sus patitos. Miren, ahí están dos patitos. Uy, qué bonito. Dos patitos por acá. Y aquí más pollitos. Más pollitos. Según yo me quedé para grabar. Vienen poniendo música. Así no los puedo grabar. Con la música no. Bueno, si quiera voy a grabar aquí. Buenas tardes. Según yo me quedé atrás para grabarlos. Pero con música no los puedo grabar. Mejor vengo a grabar aquí lo que va. Aquí está. La abuelita ya preparó. Y mero yo. Para los invitados. Y mero yo, dice. Y mero yo. Y mero yo. Entonces, ¿quién si no? Yo no vine. Yo no vine a hacer nada. Ay, ya lo voy a pagar porque ya viene la música. Ajá. Bueno, miren. Aquí está un pozolito que están invitando. En honor a la nena. Bueno, voy a pagar que ya llegó la música. Llegó la música. Vamos a pagar. Yo grabé a partir de Narmie. Oh, sí, sí, sí. Yo lo vi. Es el de Narmie. Ya están quitando la lona. Bajándolo porque el aire lo está volando mucho. Y es mejor quitarlo. Vamos a ver lo que pasó. No. Está grande la lona. Ya está fresquecito. Ya no se siente caliente. Sí, sí. Qué fresquecito. Ajá. Está airecito bonito. Anoche, Mari, no se sintió nada de calor. Qué fresque. Qué fresque. No, no, no. Déjala, déjala, déjala. Déjala. Déjala, déjala. Déjala, déjala. Ahora, como comieron pozolio a las dos. A desquitar, a desquitar. A desquitar lo que comieron. Jijiji. Lo van a quitar la riata, la van a dejar. Lo van a quitar la riata, la van a dejar. La tremenda lo nota. Que ya ahorita no se necesita. Ya pasó. Ay, mamá, están poniéndose acá. Dale a ayudar. Ya, ya, ya. Bien dobladita la van a dejar. Bien dobladita la van a dejar. Bien dobladita la van a dejar. Uno pensó diferente y otro pensó diferente. No se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo. El aire, el aire. Tienen que sacarle dos esponjas. Cuando. Ok, ya, ya. Mi hermana. El último video con mi hermana. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.